Bueno, acá en un colegio de Argentina, un chico que no le dejaban utilizar pantalón corto, terminó yendo con pollera. Supuestamente, por lo que pude averiguar solamente, fue en el recreo. ¿Cuál es el problema de los uniformes escolares? Porque los uniformes de las policías, de todo lo que tiene que ver con gubernamentales, es otra historia. ¿Qué es lo que sucede? El uniforme, cuanto más formal es, más prestigio le da a la institucional, le da al colegio. Entonces, tienen mejores alumnos, tienen mejores recursos, la gente se pelea por ir a ese colegio. Entonces, yo me pregunto, ¿cuál es el objetivo? ¿Tener chicos con 40 grados con pantalón largo? Y hacer que el director se posicione a tener chicos con pantalones cortos que van frescos a estudiar. Porque creo que las chicas podían usar pollera y pantalón, o pollera y medias, y los chicos solamente podían usar pantalón largo. Conclusión. No tengan piedad. Si vos sos padre, o si sos chico, lo que fuera, reclamá, porque ese director te está usando literalmente para sus objetivos profesionales. Y se supone que el director está para servirte a vos, vos no lo vas a servir a él. Entonces, si sos un papá, organícense y vayan a reclamar. La ropa tiene algo llamado funcionalidad. Entonces, si hace 40 grados, pantalón es corto. Y si hace frío, pantalón es largo. Y después tenés los distintos tipos de tela, porque hay telas que son más gruesas. Entonces, respetemos a los productos, respetemos la funcionalidad y sobre todo respetemos a los alumnos. No se dejen engañar. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!